Nunca le preguntes a tu mascota si sabe hablar. Al hacerle esta pregunta a un animal, corres el riesgo de recibir una respuesta un tanto inquietante. Y eso fue lo que le pasó a Marcos, quien le preguntó a su perro, ¿sabes hablar? El perro solo lo miró fijamente por unos segundos con una mirada muy expresiva, pero no hizo nada más. A pesar de eso, Marcos se quedó con una extraña sensación de incomodidad y lo dejó pasar pensando que era una pregunta tonta. Sin embargo, cuenta que desde ese momento, su perro no volvió a ser el mismo. Ya no era cariñoso, ya no ladraba, ya no cagaba y lo seguía con la mirada desde un rincón oscuro por la noche. Una noche tarde, alguien tocó la puerta de su habitación. El joven asustado abrió lentamente la puerta solo para ver a su perro parado en sus dos patas traseras. El animal se inclinó hacia él y le dijo, La respuesta es sí. Esta es con una voz sumamente gruesa. El joven no pudo hacer otra cosa que cerrar la puerta.